Recuperar la gastronomía ancestral, formarse en técnicas en las que otras carreras no se especializan. Capacitar comunidades que no pueden recibir educación por vivir en zonas de difícil acceso son ideales que poco a poco se están logrando en Colombia. Véanlo ustedes mismos, porque aquí empieza portada. Gobierno de Japón dona al departamento de Baupés lancha para movilizar aprendices. Ecuador promueve el turismo ecológico en nuestro país. Formación en gastronomía y en sistemas de refrigeración, modalidades innovadoras del cena. La cultura gastronómica es tan diversa como las regiones que dividen nuestro país. Esta gran variedad de platos típicos representan tradiciones que marcan una época antigua y aunque ha evolucionado con la inserción de la comida internacional, el arte culinario ancestral sigue siendo identidad de nuestra cultura. Nuestro regional y nuestro centro específicamente estamos esforzándonos mucho dentro de todas las formaciones de gastronomía para incentivar la elaboración de todos los productos caldenses. Y entonces ellos tienen unas características muy específicas de clima, de cultura, hasta la misma parte religiosa, sus suelos. Entonces son productos diferentes y encontramos unas preparaciones muy ricas que no las conocían, que las preparaban digamos con unas características nutricionales diferentes. Entonces nosotros dijimos vamos a transformarlas, vamos a volverlas a unas presentaciones con mejor diseño, con mejor distribución de calorías. Entonces de ahí partió todas esas necesidades y esas ganas de conocer más sobre nuestra gastronomía y de explotarla de la mejor manera. Pasabocas, estacas de maíz en salsa de queso y tocineta. Ingredientes, estacas de maíz, salsa de queso, tocineta y hojas de plátano deshidratadas. Vamos entonces a armar una entrada, un pasabocas. Entonces este se llama las tacas, son unos envueltos de maíz con un poquito de ceniza. Esto se cocina en un fogón de acerrín. Se cocina todo al vapor con muchas hojas de plátano y de viado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es cortar un poquito al sesgo para darle forma. Y vamos entonces a retirar. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer es procesarlas, vamos a apanar estas estacas, vamos a acompañarlas con una salsa de queso y con un tostón de tocineta. Los procesos son, para apanar necesitamos entonces harina de trigo. Vamos a utilizar el huevo. Vamos a emulsionar un poco solo, como quebrando. Entonces vamos a agregar un poco de sal y pimienta en el huevo para que nos adquiera el sabor. Vamos a pasarlas por el huevito, ¿sí? Con sal y pimienta. Escurrimos muy bien. Después de tener entonces nuestras estacas apanadas, las vamos a llevar a una fritura. Muy bien, vamos a escurrirlo y a retirar el exceso de aceite. Entonces acá tenemos nuestras estacas ya apanaditas, ¿sí? Vamos a tenerlas reservaditas acá. Para el acompañamiento, que es una salsa de quesos, simplemente vamos a mezclar crema de leche. Vamos a agregar queso parmesano. Bien, vamos a mezclar los ingredientes en frío. Vamos entonces a cocinarla. Cuando esté bien caliente, vamos a ligarla con un poco de fécula de maíz y hidratada en un poco de vino blanco. Y vamos a agregar entonces un poco de perejil cortado finamente. Y tenemos nuestra salsa de queso. Vamos a poner nuestras estaquitas en el mismo espacio del corazón y vamos a acompañarnos con un poco de salsa de queso. Y vamos a terminar entonces con unos frotoncitos de tocineta. Y tenemos entonces unos ricos pasabocas de estacas de maíz en salsa de queso y clotón de tocineta. Ya hay mucha bibliografía que hemos escrito desde acá, desde el Sena, que es lo que queremos también compartir con otras regionales. Entonces ya falta multiplicar y empezar a salir un poco de nuestra regional a enseñar nuestra cultura, nuestra gastronomía y de nuestros productos. El arroz italiano, la milanesa, el cerdo agridulce de China, las lentejas con macarrones de Irak, el ajiaco y los huevos pericos de Colombia son algunos de los platos más famosos de la comida internacional. mail. mail.